Una vez más los santandereanos demostraron de que están hechos. En esta ocasión los 30 empresarios que representaron al departamento en el showroom Life Santander 1.0, organizado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, lograron conectar con clientes potenciales y así acercar sus productos y servicios a las exportaciones. Son cientos de personas y empresas que nos han visitado, hoy con un desayuno importantísimo, en donde se llamó la atención de la inversión extranjera en temas de industrias 4.0 y tecnología. Cabe mencionar que los clientes potenciales o inversionistas tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a empresas enfocadas, especialmente a los sectores moda, manufactura, metalmecánica, servicios turísticos, de salud, agroalimentos e industrias 4.0. Todos con demanda en el mercado norteamericano. La verdad los dos días fueron muy efectivos, contactamos empresas del sector privado para desarrollar nuestra línea de postes inteligentes, muy interesados en el desarrollo de hoteles, en el desarrollo de iluminación inteligente y a su vez también proyectos para postes en decoración. Es así como los empresarios santandereanos impactaron en Miami con Life Santander 1.0 y esperan abrir este campo productivo para quienes inician empresas. Hicimos contactos directos con unos compradores de café verde y otros con café tostado y bueno, estamos tratando de sacar adelante los negocios, hicimos unos muy buenos acercamientos con ellos, entregamos unas muestras, entregamos bastantes muestras, entregamos también bastantes tarjetas, bastantes contactos para poder nosotros lograr algo en el futuro. El evento fue desarrollado del 22 al 24 de agosto.